Buenas tardes amables delvientes de Al Punto, llegamos a este cierre de la semana laboral viernes 6 de noviembre, un día muy especial para los dominicanos. Este día se celebra el 176 aniversario de la primera constitución dominicana promulgada el 6 de noviembre del 1844 en la ciudad de San Cristóbal. Un hecho sin precedente en la historia de la república. Esa primera constitución que fue, si se quiere, manejada por el primer presidente, el señor Pedro Santana, el cual impuso criterios totalitarios, entre ellos el famoso artículo 210 que le daba poderes plenipotenciarios. Esa constitución del 1844 que sufrió innúmera cantidad de modificaciones, 39 en total, y la mayoría de sus modificaciones se han centrado en el artículo que prohíbe o permite la reelección o repostulación presidencial. Esa constitución que solo ha tenido dos reformas, si se quiere, profundas, profunda, la reforma de 1863, la famosa constitución del profesor Juan Bosch, que tuvo llena, llena de elementos altamente positivos. Esa constitución que luego, en el año 1910, se promulgó la nueva constitución, ya la constitución del presidente Leónel Fernández, donde se hizo un cambio, si se quiere, profundo a la misma. Se crearon, se introdujeron la creación de altas cortes, como son el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral, y se aumenta la cantidad de miembros de la Suprema Corte de Justicia. Esa constitución que en el año 1994, a raíz de la crisis electoral que se efectuó en ese año, para impedir que asumiera la presidencia de la República, el ex líder máximo del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez, se modificó para permitir disminuir los poderes que tenía el Senado de la República y crear un Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de seleccionar los integrantes de las altas cortes. En aquel entonces, cuando se creó en el año 1994 el Consejo Nacional de la Magistratura, solo se establecía que tendría como función la selección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pero la constitución del 2010 le atribuyó más funciones, le sumó más funciones al Consejo Nacional de la Magistratura, como son, por ejemplo, la selección de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. O sea, tres altas cortes, que sin duda alguna, cada una de ellas tiene funciones diferentes. El Tribunal Superior Electoral, especializado en materia electoral, el Tribunal Constitucional, establecido como máximo tribunal de alzada en el área, en el área de constitucional. Y la Suprema Corte de Justicia, como su nombre lo dice, es la máxima autoridad en materia judicial de la República Dominicana. Esa constitución del 1844, que hoy pues la hemos colocado a un lado, y solo hablamos, discutimos de los resultados electorales de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa constitución que incluso ni siquiera el legislador, el legislador pues tuvo respeto hacia ella, cuando en el año 2010 se establece por ley el traslado de la fecha festiva para un próximo día, si cae en la semana, para no interrumpir la jornada laboral, y respetando los días religiosos y los días patrios. Pienso que una de las principales fechas patrias es esta, justamente esta, que se conmemora hoy, y que producto de esa ley, pues la vamos a celebrar el lunes. El lunes debería ser hoy, porque ¿por qué no se cambia la fecha de independencia? Se sigue conmemorando, celebrando el 27 de febrero de cada año. ¿Por qué no se cambia la fecha de la restauración, el 16 de agosto de cada año? Se sigue celebrando, conmemorando en esa fecha. Entonces, yo diría que la tercera fecha, que debía ser inamovible dentro de las fechas patrias, es justamente esta que recordamos en el día de hoy. La fecha en que se promulgó la primera constitución dominicana, allá en San Cristóbal, en el año 1844. Pero lamentablemente el legislador que actuó para aprobar esa ley propuesta por el amigo Pelegrín Castillo, pues entendió que debía posponerse, que debía acogerse la fecha de la constitución, a la ley que mueve las fechas, los días no laborables en la República Dominicana, para no interrumpir la jornada laboral. Vamos a esperar las actividades que va a realizar el gobierno dominicano con motivo de esta gran fecha, y vamos a unirnos como nación en torno a la celebración, conmemoración de esta gran fecha. Esta gran fecha, esa constitución que solo la recordamos, cuando deseamos modificarla. Los gobiernos de turno, la oposición, hacen mucha alarasca, ha hecho mucho escándalo, cuando se pretende modificar. Inmediatamente se pone en moda esa constitución. Esa constitución que no ha sido respetada, señores, todavía el sistema de leyes, el sistema judicial de la República Dominicana, no está acoplado a esa constitución del año 2010, que el legislador estableció un lapso de tiempo de 10 años para que justamente se acoplara en el sistema de leyes. Todavía tenemos un código penal que obedece a la vieja constitución, o soleto. Todavía tenemos un código civil dominicano que obedece al viejo sistema constitucional. Y así podemos ir observando muchas leyes que prácticamente quedaron derogadas con la promulgación de la constitución del 26 de enero del año 2010, y que el legislador no se ha preocupado por rescatar. Porque a veces los legisladores que tenemos se preocupan más por las actividades sociales, el accionar con la gente, porque eso le garantiza quizá su reelección, su repostulación como diputado, como senador de la República, pero no se empeñan en esta parte tan importante. Vamos a esperar que la constitución dominicana sea el día a día del legislador, del ente que hace justicia, del poder ejecutivo, de la ciudadanía en sentido general, y que no solo la recordemos cuando llega esta fecha tan importante, tan importante. La constitución más progresista que ha tenido la República Dominicana, que fue la del profesor Juan Bosch y Gaviño, en el año 1963, lamentablemente, lamentablemente, tuvo muy poca existencia, muy poca perdurabilidad. La reforma que luego se hizo en la gestión gubernamental, la primera gestión gubernamental del presidente Joaquín Balaguer, tiró por la borda todos los avances que había en esa constitución. Y ese lapso de inestabilidad política, social y económica del país, desde el año 1963, 24 de septiembre del 63, cuando se produjo el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, hasta el año 1965, donde se estableció aquí, en la República Dominicana, una gran batalla, una lucha por la vuelta a la constitucionalidad, porque se permita la vuelta del gobierno de puesto del profesor Juan Bosch, los resultados no fueron tan halagadores, porque sabemos después qué ocurrió con el primer proceso electoral, después de ese malogrado gobierno del profesor Juan Bosch. Se eligió al presidente Joaquín Balaguer, que perduró en la conducción de la administración pública de manera ininterrumpida hasta el año 1978, con un librito, un libreto diferente al que desarrolló el presidente Juan Bosch en siete meses. El presidente Balaguer entendía que su libreto debía obedecer a la política de varilla y cemento, de infraestructura y de paternalismo. Creó un brazo social muy poderoso, la llamada Cruzada de Amor, que la dirigió su hermana, doña Emma Balaguer, Balaguer de Vallejo. Esa es la constitución de nosotros, que se debate entre fuerzos liberales y el obstáculo conservador de muchos, de muchos sectores que históricamente han luchado por sepultar lo liberal de nuestra constitución. Esa constitución que para muchos es un pedazo de papel, un pedazo de papel, que merece respeto cuando me beneficia, pero cuando no me beneficia, pues vamos a tirarla a un lado. Esa es la que debemos respetar, la que debemos emular, porque sin esa carta magna, sin esa ley de leyes, la República Dominicana, lamentablemente, sería otra. Vamos a lo primero, consejos comerciales, y regreso de inmediato con Más del Punto.